Comienza en Radio Carnaval, Gran Canaria, Backstage, con Pepe Quintana. Pues bueno, volvimos. Aquí estamos, segunda temporada de Backstage. Vino rápido, solamente un mes después de que acabara la primera. Y es que a mí realmente me da un montón de coraje las típicas series estas de, espérate un año para ver la siguiente temporada, eso a mí es que me mata. Y nada, aquí por esa razón volvimos. Volvimos un mes después, nos ven ahora con mascarillas, antes no, porque casualmente hoy, el día que grabamos este programa, el gobierno de Canarias, pues, saca nuevas restricciones que empezarán, se pondrán en vigor dentro de unos días, pero nosotros ya nos estamos adaptando, aunque vemos aquí una persona de más. Así que importantísimo aclarar eso, ¿vale? Este programa, está siendo grabado el día 7 de enero. Antes de que entren en vigor, la fase 2, como fase 2 o nivel 2 de alerta, como lo llama el gobierno de Canarias, que limita las reuniones a cuatro personas. Aquí vemos cinco, más Javier Falero, por supuesto, en el control técnico. Y simplemente eso, aclararlo, ¿vale? Que nadie nos mate por las redes sociales. Escuchen, aunque sea al principio, para que sepan que estamos ahora mismo cumpliendo la legalidad, porque estas nuevas restricciones entrarán en vigor a partir del 11 de enero y hoy es 7 de enero, pese a que esto se emite más tarde, como saben, ¿vale? Una vez aclarado de esto, ponme la música falero, que vamos a presentar a los invitados. Y hoy vamos a tener un grupo que... ¿a quién no le gusta? Bueno, mentira. Hay gente que no le gusta. Increíble. Pero bueno, de todo ahí en las redes sociales, porque de todo ahí es la viña del señor. Y yo el día que perdí un poquito más la esperanza en los seres humanos, fue cuando vi a alguien criticando a la Girimurga. Yo dije, ya, el mundo se acabó. ¿Quién nos critica, por favor? Yo quiero saber quién es. Eso digo yo. Yo lo único que te voy a decir es que yo... Nos vemos fuera, si quieres. Bueno, no. No que hoy es 6 de febrero, ya pasó, ¿vale? Es que a mí me encantan los haters. Me encantan los haters. Sí, sí, sí. Pero a la mayoría del pueblo arancanario le encanta la Girimurga y a la mayoría del mundo que por qué limitarnos al pueblo arancanario. Hoy tenemos a cuatro representantes de la Girimurga, del Timple. Y vamos a preguntarle un montón de cositas, porque vamos a conocerlos un poquito más, desde sus orígenes hasta lo que están haciendo por último. Pues buenas tardes a todos. Aquí tenemos a Félix Aguilera a mi izquierda. A mi derecha, a mi derecha, Rubén Rodríguez. Muy buenas, Pepe. También a mi derecha, por ahí, a Luis Quintana. Buenas noches, ¿cómo estamos? Y a mi otra izquierda, José Raposo. Encantado. Permíteme que te diga, llámame 4bis para no pasarnos del número. A partir de ahí ya puedes continuar lo que quieras. Exacto, exacto. Es que es importante aclarar esto porque ya sabemos lo que pasa y es importante, bueno, aclarar que estamos aquí cumpliéndolo y hoy disciplinadamente nos hemos puesto la mascarilla. Habrá gente que diga, coño, ¿y por qué no se lo pusieron en la otra temporada? Aquí mantenemos la distancia, nos las podríamos quitar perfectamente, no pasaría, creo que nada, porque está ventilado, cumplimos las distancias, todo eso. Está todo limpito. Está todo limpito, hay que decir. Que yo me mojé el culo cuando me senté en la silla porque estaba llena de gel, de este, del alcohol. Exactamente. Estas humedades a que son de vida. El micrófono tiene un plástico, mira, oígalo. No, lo pueden ver también, lo pueden ver también. Esto es un plástico que tiene el micrófono. Aquí ahora mismo se puede comer en el piso, como se suele decir. Vamos, rápido. Y no habría ningún problema. Pero bueno, como sabemos todo lo que hay, pues hay que cumplirlo y sobre cumplirlo como estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están llevando estas fechas precisamente la Giri Murga, que es un grupo que, a pesar de que es más pequeño que una Murga, evidentemente, son más de cuatro personas? Sí, somos diez y justo hoy tenemos una reunión evaluativa de ver cómo lo podemos hacer de aquí hasta lo que nos queda del final de mes. Porque claro, esta nueva norma, pues sí, hasta ahora sí cumplíamos los ratios y los requisitos y ensayamos en unas condiciones, pues, óptimas. Pero ahora este último mes que queda hasta la presentación que vamos a tener en el auditorio el próximo 6 de febrero, pues vamos a ver qué nos reformulamos. Y si volvemos a ensayar por vía Zoom o vía audio, o no sé lo que haremos, pero algo nos inventaremos. Pero sí es verdad que se nos pone un poco cuesta arriba. Es normal que, si a nosotros nos cuesta, pues haya grupos del resto de las formaciones y grabaciones del carnaval que lo tienen muy complicado y que por eso la decisión de que este año no hubieran carnavales, pues es más que lógica y normal aunque nos duela, ¿no? Sí, efectivamente. Pero lo vamos llevando, lo vamos llevando, lo vamos llevando. Efectivamente. A ver qué pasa. Exacto. Es una decisión acertada, creo yo, a vista de los acontecimientos. Pero ¿qué le lleva a Luis a salir al carnaval? A decir, no, vamos a salir pese a todo lo que hay, ¿no? Pues bueno, básicamente creo que una de las frases que más vamos a repetir este año, porque creemos que el carnaval no es una fiesta en sí como se pueda entender por generalidad, sino el carnaval es un sentimiento que es como respirar, que es como latir del corazón. Es decir, es una forma de, es una forma de vida, digamos. Lo que sí entendemos es que los actos públicos están suspendidos y no se va a hacer ningún tipo de acto público, pero no van a poder dejar de, no vamos a poder dejar de sentir que cuando llegan fechas carnavalescas vamos a estar con actitud y con el modo on de carnaval. Es decir, y eso no quitaba que había posibilidad de preparar un proyecto y hubo unas reuniones el verano pasado para decir qué hacemos con el año pasado y llegamos a esta conclusión de que sí que podíamos, podíamos hacer algo, podíamos presentar en teatro sabiendo que íbamos a presentar en algún lado algún tipo de teatro como siempre lo hemos hecho, pero sabiendo también que nos estaban dando en en la línea de flotación nuestra, que es una de las cosas por las cuales nació este proyecto y es una de las bases radicales nuestra, que es la calle, que es recuperar la calle, recuperar el contacto con todo lo que significa el pueblo, con todo lo que significa el sentir de abajo de escenarios, fuera de cámaras y fuera de medios, sino simplemente recuperar las fiestas callejeras. En ese sentido sí que nos han dado bastante fuerte en la línea de flotación, pero bueno, no nos quitaron las ganas de poder presentar algo y en eso estamos ahora mismo, hoy 9 de febrero, estamos a 27, de 9 de enero, estamos a 9 de enero, estamos a 27 días. Estamos a 7, a 7 de enero. A 7 de enero, a ver. Todavía se le ve el culo a los camellos. Dios mío, pues estamos a 7 de enero y estamos a 25, 26. Actualiza, actualiza. Lo pongo 20 y algo días de presentar el 6 de febrero en el auditorio y bueno, yo ya no hablo a nombre de grupos, sino yo particularmente, no solamente el 6 de febrero voy a ir a presentar con esta manada de locos Los Paranoicos, que es nuestro papel de este año, sino yo también algún viernes o algún sábado nadie me va a negar que me voy a poner un disfraz y me voy a tomar una copa con mi novia y con mi mujer o con algún amigo, siempre con el grupo de cuatro personas, pero yo encima voy a tener un disfraz. ¡Mentira! Te acaban de decir que no, ya tú vas disfrazado, Luis. Él ya sale con la careta normalmente, también es decir, lo que su vida es un carnaval. Te mandaré una foto, macho. Ay, mi niña de la noche. Ay, mi niña de la noche. Pues José, además este año van a dar, sé que ustedes lo ansiaban desde hace algún tiempo, van a dar un salto espectacular yendo al auditorio, porque al final, ¿quién no quiere actuar en el auditorio? Yo creo que prácticamente la totalidad de esta isla quiere en algún momento actuar. Y bueno, esta oportunidad surge, ¿cómo? Bueno, a priori esta oportunidad surge de la imposibilidad de llenar un teatro. Claro, y este espectáculo realmente, nosotros evidentemente nos gusta sentir una ropa por la gente, el teatro es bien llenito, pero las circunstancias mandaban, las circunstancias todos sabemos las que son, no vamos a inventar nada. Y claro, nos encontramos con teatros que, a priori, no sabíamos ni si íbamos a poder cantar un teatro, porque las circunstancias al principio fueron un poco una locura. Después, viendo los porcentajes que se manejaban de asistencia, vimos que era prácticamente inviable estar en un teatro pequeño, porque claro, cantaba 100, 200 personas. Que no es que seamos los rolling, ni movemos ni muchísimo, no hay tanta gente, pero movemos un cierto número de gente que prácticamente... Somos los Beatles, somos los rolling, los de escarabajo, prácticamente con el duro de amiguetes y de vecinos, con lo pesado que somos, mira que vamos a cantar, que vamos a actuar, nada más que con eso íbamos a ir, y nos queríamos llenar un poquito más. ¿Por qué no soñar? Dijimos, oye, mira, se podría bajar la posibilidad, se os he dejado allí como, ay, qué bonito sería, ¿no? Y, buah, milagro, reyes magos, llámalo como quieras, o sea que es una de las ironías de la vida, le tenemos que dar las gracias a la pandemia, esta maldita, pues mira, pues la chirimuga del Timple se va a encontrar en una auditorio de Alfredo Krau, que es como para los canarios, yo me siento ya como uno de ellos, aunque no sea de aquí. Sí, porque estás diciendo que te pasaba algo en la boca y no lo sabía la gente a lo mejor. Claro, sí, me pasa una boca que se me atrancan los chachos y esas cosas que me atrancan, porque a mí la che... Tienes como pinta de gaditano, ¿sabes? Tienes la boca ahí como una cosa rara. A mí la che me traiciona desde pequeñito, es una cosa... Hombre, a nosotros nos dicen un montón de veces, que ustedes no son una chirimuga, ustedes no son canarios, ustedes son todos de Cádiz. Digo, de Cádiz tenemos a uno, pero suena por encima de todo, suena el acento por encima de todo. Ese es el problema, yo no sé si es que tengo, y saliendo un poquito del tema, no sé si tengo ese problema, que la gente siempre me pregunta, ¿pero ustedes de dónde son? Yo digo, ¿de Canarias? ¿De Canarias? De Canarias, claro, seguro. Y pienso, y me lo tiene que preguntar precisamente a mí, no se lo puede preguntar a otro. Es que no pronuncia la che ni creerlo. Claro, y tengo que explicar que soy el único de fuera, junto con un sevillano, somos andaluces, pero es para darle, yo siempre digo, es para darle el toque exótico a la chirimuga. Sí, sí, total. Sí, como cuando se fichan dos brasileños, los equipos de fuera, pues algo así. El caso que, volviendo al tema, nos encontramos en un auditorio, que la verdad es que el palacio en el que suena, me imagino que sueña cualquier canario, en verse alguna vez encima de esas tablas, yo encima tengo el privilegio que yendo de la mano con estos fenómenos, me han abierto esa puerta de poder actuar ahí, y ya me siento orgullosísimo, es una responsabilidad, pero es un gustazo, es un gustazo. Y ahí estaremos, si Dios quiere, el 6 de enero, que faltan 30 días. 30 días. 6 de febrero, faltan 30 días. Que también, por lo que estaba diciendo Jocito, también el Ayuntamiento de Las Palmas ha puesto también de su parte, el Ayuntamiento de la Forma de Gran Canaria, porque en condiciones normales, económicamente, no podríamos acceder al auditorio, y como ahora mismo, como está restringido el número de capacidad del teatro... Baja sustancialmente, me imagino también. Hombre, de 2.000 butacas a 750, pues hay un bajón importante, entonces eso había que cubrirlo, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, durante este momento, está cubriendo bastante parte de los gastos que están dando las obras y los proyectos que están haciendo también dentro del auditorio con el programa Cultura en Acción. Esto tiene que ser mentira. Tiene que ser mentira, pero no lo es, yo te lo juro. O sea, yo hablo... Entonces, que será un cúmulo de circunstancias para que podamos acceder, porque en otras condiciones, es verdad que va a ser mucho más complicado. Por eso era un sueño, y al final el sueño, pues, se hizo realidad. El rey Mago tocó en su varita, en esta forma de ayuntamiento, y nos dio un empujoncito y nos arremolinó hasta el infinito más allá. Es que yo cuando oíba a José, digo, es que es poeta, poeta, poeta ya. Y Félix, ¿dónde? Porque quien nos está escuchando, seguramente a alguno le pico el gusanillo para decir, quiero ir a verlo. ¿Dónde pueden comprar las entradas? Repite un poco el día, la hora, todo. 6 de febrero... Busquen en internet. 20.30, busquen en internet, busquense la vida, no. MG Ticket, ¡Esa! Es la página de... Ha probado, ha probado. Eh, donde se pueden adquirir, y bueno, ahí quedan todavía algunas... Que adquirir suena siempre más, mejor que comprar. Sí, igual. Suena como más barato. Parece que es gratis, parece que es gratis. Ahí la puedes adquirir. Adquierlo, hay ofertas y tal. Pueden hacerlo y sin problema, y ahí estaremos. Que hay que decir que quedan poquitas localidades. Sí. Quedan como 60 entradas aproximadamente, 50. La putada, y perdón, que no se puede decir esas cosas, pero la... No sé un sinónimo. El fastidio, el fastidio. El fastidio, el coñazo, la... La putada mayúscula, si puede decirlo. La putada mayúscula. El handicap. Handicap. Es que casi todas las que quedan ahora... Será la que jugaba la ministra, ¿no? El handicap. El candy crap. El candy crap. Qué mensaje para los solteros de esta isla. Voy a hacer un mensaje a los solteros. Quedan, de las 60 quedan como 45 sueltas. Dicen que de una boda sale otra. De la chiri salen muchas relaciones. Entonces, vayan al teatro solos. Que ya nosotros nos vamos a encargar, se los prometo, de cuadrar un plan. Después ya veremos cómo los juntamos. Vamos juntando a la gente. Guasi, te presento a Yose, a Yose, Guasi. Quedan 45 casi sueltas y algunas más en pareja. Pero la que quedan mayoría son todas sueltas. Entonces, tenemos que hacer un llamamiento, una campaña para los singles. Para los solteros. Pero eso nos ha contado lo más importante. A las solteras que van solas les apuntamos el número. Entonces, los solteros que vayan en esa entrada suelta, después se les facilitará generosamente por debajo de la mesa en un sobre. Y ya después es cosa de... O hacemos un soltero. Un soltero entre ellos. ¿Cómo se llama el de Fair Date? Un soltero. ¿Cómo se llama el tío? Hacemos un soltero, ¿no? Carlos Sobera, ¿no? Carlos Sobera. Aquí tenemos nuestro Carlos Sobera, ¿vale? Vamos a hacer ahí un Fair Date. Estoy subiendo una aplicación que se llama Ticket Match, para que la gente pueda ir por ahí. Pero lo que quieran es... La Chirimurga del Team le va a cantar la boda después. Sí, exacto. De regalo, de regalo. Está todo montado. Y bueno, hablando de la boda, ¿cuándo surge este matrimonio de la Chirimurga del Team? Porque eso... Normalmente yo escucho muchas entrevistas de ustedes. Estaba escuchando el otro día Lacer. Creo que estaba Luis, me parece, y algunos más. Y siempre le suelen preguntar sobre la actualidad, ¿no? Porque los programas son de actualidad, generalmente. Pero nuestro programa Backstage habla un poco de la parte de atrás también. Entonces... Me alegra que me hagas esa pregunta. De la parte de atrás yo sé mucho. Pero le voy a dejar hablar a Luis Quintana. Me alegra que me hagas esa pregunta porque te la va a contestar Luis Quintana. Eso fue... Eso fue... Mira, pues eso fue en un bar. Eso fue en un bar con bastantes copas. La parte de atrás también. Yo pensé que había sido un misa el domingo, fíjate. Sí, como una gran señora. Pues vamos, básicamente fue en un bar hablando de carnaval, Víctor Lemes y yo. Y que nos gustaban mucho los carnavales. Y somos personas que durante muchos años hemos estado siguiendo las chirigotas. Y de ir a Cádiz, a chirigotas. Y surgió la conversación de... Si fuésemos de Cádiz, tú y yo tendríamos una chirigota. Y no sé cómo llegó la frase de... No hay huevos. Vamos a montar una chirigota aquí en Las Palmas. No, no hay huevos. Y al final dijimos, venga tío, estamos a sábado. El jueves que viene tú te traes a cuatro y yo te traigo a otros cuatro, tres, cuatro. Y vamos a intentar hacer algo para estos carnavales. Te estoy hablando que esa conversación fue el... Puede ser el... O como hoy. Un día de enero, más o menos. Y faltaba un mes. Y dijimos, venga, montamos algo en un mes. Y fue así. Y sobre todo también con la idea que te comenté antes. De recuperar la calle. Y no decir, venga, vamos a montar algo para salir a la calle. Para el día del carnaval de calle. Para el día de la cabalgata que no cuadraba. Pero el carnaval de día. Ese mismo día con lado. Y entonces fue así. Suena muy poco romántico. Pues fue después de un no hay huevos. Y por eso en nuestro local de ensayo... Los grandes proyectos salen así. Sí, sí. Las mejores cosas de la vida salen después de un no hay huevos. Pues fue así. Bueno, el caso de Jesús Lindubríguez, además, literalmente. Total. Si no sacas un tito, no hay huevos. El siguiente año, pues bueno. Y eso fueron nueve personas. De las nueve personas, entre ellos, también estaba Rubén. Y de las nueve personas del primer año, pues permanecemos tres. Porque al segundo año, aquello que fue una broma. Una broma, entre comillas, casi que absurda y maravillosa. Y de amigos locos, dijimos a los dos meses, en marzo, dijimos... Y si al año que viene los preparamos un poquito más serios. Y a los nueve que habían, pues se les planteó... Oye, miren, vamos a plantearlo, pero no con un mes de bromas. Si no, vamos a intentar hacer esto un poquito más serios. Y de los nueve se bajaron seis. Si ya era otra cosa. Nos quedamos. Serio compromiso, más rollo. No, no. ¿Me tengo que aprender las letras o no? Entonces... ¿A qué bullo gallondeo? ¿A qué bullo gallondeo? Había bullo gallondeo y nos quedamos tres. Y a partir de esos tres, pues buscamos otros seis locos. Y volvimos a hacer nueve. Y bueno, lo estoy resumiendo muy rápidamente. Y el año pasado tuvo que bajarse del barco uno. Y por trabajo y por un montón de compromisos se sumó otro. Un gran timplista que por fin tenemos sentido llamándonos la chirimurga del timple. Pues me parece muy mal porque el timplista anterior era maravilloso. Sí, Dios mío. ¿Sabes? Me parece muy fuerte. Y habla demasiado. Me parece muy fuerte. En proporción estaba mal rollo, tío. Sí, era muy grande para la guitarrita Ryan, ¿eh? Como decíamos. El timple le quedaba bonito, pero tenía las manos que parecían dos remos. Entonces, claro, pues decidimos... Y si es que tengo la izquierda a la derecha, la derecha a la izquierda. Entonces fuimos nueve de nuevo con el timplista que se sumó. Y este año, aquel que se había bajado volvió a tener tiempo y volvió a tener gusanillo. Y tener capacidad de poder volver a comprometerse. Se volvió a sumar y el timplista, pues no daba pena volver a tirarlo y es que es muy bueno. Mira, ¿qué de poco hacemos con él? Ya no lo devuelven ya. Venga, buen rollito, no dijodáis. Habíamos tirado el tique ya. Ya no había forma de devolverlo. Y por eso este año somos por primera vez, somos diez personas. Es más fácil para dividir después los bocadillos, las tortillas. Eso es cierto, pero también no les ha pasado alguna vez, no lo sé. Porque en otro grupo del carnaval suele pasar, ¿no? Que hay tres que no pueden ir a actuación. ¿Qué pasa exactamente? Pues diez menos tres, cantan siete. Los que estén. Hay un mínimo, hay un mínimo. No, pero no hemos propuesto... No, pero no hemos propuesto... Para que suene un bloque más o menos compacto, claro. ¿Nos hemos propuesto que menos de siete, ocho no vayamos? O sea, no podemos permitir el lujo del siete de... Yo recuerdo mi primer año, que fue el segundo de la Chirimurga. Nos vimos en una actuación en... Si no me equivoco fue en Tinajo. Correcto. En la Vegeta, una historia de Tinajo. Y estuvimos... Si no recuerdo mal, José, éramos tres, ¿no? Cuatro. Éramos cuatro. Cuatro. Gerardo, tú, Angelito y yo. Una guitarra, yo y los tres. Una guitarra, un cajón y dos cantando. Y sin cajón. Porque al cajón le dijimos, tira pa'lante porque si no, no sonamos. Pero aquello fue algo muy fuerte. Y aunque así lo defendimos, pero sí es verdad que notamos que faltaba. Y en la residencia de Mayores, que fuimos tres. También. Aquí ya estuvo buena también. Imagínate de Yayo en la residencia de Mayores diciendo que esto era una platanera. Y saltan las señores y dicen que no, que eso es un... Una palmera. Un fico o un croto. Que no. Y lo que es una platanera. Y ella decía que no. Un fico. Anécdotas, anécdotas ahí para aburrir. Escribe cuatro libros. Hay de anécdotas. Pero sí, volviendo a lo mismo, lo mínimo son siete. Lo mínimo que estamos planteando son siete este año. El año pasado eran seis. Pero ya este año estamos diciendo que por lo menos, por lo menos somos siete. Sí, es verdad que hay un montón de veces que por compromisos personales, por... Hay veces que no podemos ser los diez, pero mínimo, mínimo somos siete siempre. Porque además en Cádiz, para quien no lo sepa, porque hay mucha gente que no sigue, que escucha las murgas o sabe del Carnaval de Canarias, pero en Cádiz se puede de ocho a doce. Son los componentes oficiales registrados en el concurso de una chirigota. Y normalmente las chirigotas suelen tener dos, tres componentes más en reserva para estas cosas, ¿vale? Por si... Y de diez a quince la comparsa, si no me equivoco. No, si nosotros currículos no llegan. Currículos no llegan para este tipo de cosas. Sí, es verdad. Y siempre le decimos lo mismo. Digo, chiquillo, monten otro grupo de eso. No, monten otro grupo. El rollo es decir, joder, ojalá fuéramos... Mira, eso es súper interesante porque va allazado con la siguiente pregunta. Vale, pues me caí. Todos sabemos que, bueno, en Canarias han habido multitud de géneros. No solo la Murga es el más famoso, pero ha habido multitud de géneros. Ha habido Yaranga. Ha habido intentos de hecho mil quinientas cosas. De hecho, hubo un intento de concurso de Yaranga durante un verano en el Carrizal. ¿Qué me llangajeza? Sí, 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 sí. Incluso fuimos a reunirnos con algún concejal y tal. Estaba muy dispuesto, pero bueno, no surgió. Y aún así siguen saliendo algún grupito de vez en cuando. Sin embargo, ninguno ha alcanzado la notoriedad ni la fama. Bueno, permítanme decirlo. Que ha alcanzado a Jerry Murga del Timple. Yo creo precisamente por ese factor diferencial. Que han roto con el carnaval institucional, por decirlo de alguna manera. Es roto en el buen sentido. No divorcio, sino han recuperado ese carnaval de calle que tanto se ansía en las palmas, al menos. Y han recuperado esa parte. Entonces, viéndolo con perspectiva de futuro, por si alguno nos está escuchando y demás. Imagínense un supuesto caso que hubiesen seis chirigotas. ¿Estarían dispuestos? No. Dispuestos no. Es que ese es nuestro sueño. Ven y pese por donde viene tu pregunta. Es que no has dejado terminar, pobre. Es una de nuestras leyes. Que lo pregunte, que lo pregunte, que lo pregunte. No, no, no. O sea, la audiencia sabe lo que me iba a preguntar. Sí, sí. ¿Estarían dispuestos a participar en una competencia? No. No. Sí, sí y no me refiero. Vamos a ver. La calle... División en el grupo. La competencia sumando es maravillosa. Y lo que has comentado, por ejemplo, de Cádiz, de 8 a 12 personas, en eso estás hablando del concurso oficial de agrupaciones carnavales calcoa, lo que se conoce como el falla. Sí, sí, exacto. Nosotros en Cádiz, me imagino que tú lo sabes porque eres un buen aficionado del carnaval, existe el carnaval callejero, que en Cádiz se denomina carnaval ilegal. No porque esté prohibido, sino porque no se rige a las normas del concurso que te encorseta. Entonces nosotros hemos ido a cantar a la calle a Cádiz, ha sido también maravilloso, y lo que a nosotros nos gustaría sería que hubiera un gran número de agrupaciones y cantando por la calle, que no es una competencia, es una suma, porque todos sumamos un mismo carnaval. No, la competencia y un marfería va a ser un concurso. Claro, yo te estaba viendo venir. Directamente. Es que quizá lo que inclua a lo mejor un concurso es quizá el fabricar unas bases y encorsetarte a algo que tiene que estar estipulado para que todos cumplan con eso y quizá esa anarquía, entre comillas, que busca la chirimurga, es salirse de esas bases establecidas, que si nosotros queremos cantar unas polcas como cantamos en los primeros años, ¿quién nos dice a nosotros que no? ¿Entiendes? Entonces, ya no solo por eso, sino por el simple hecho de que el humor no se... La chirimurga ya salió, por ejemplo. No se evalúa. Y el cantado, ¿dónde vas a cantar? Pues allí le vamos a escuchar y después cantamos nosotros, vienes a escuchar. ¿Y sabe cuál es el problema principal que le veo yo? Que le resta muchísima frescura al canal. Nosotros, muchas veces, en el camerino antes de salir, se nos han ocurrido tonterías que en el musical escenario le hemos cantado. Eso era un concurso inviable porque la letra la tiene que tener jurado por delante de antemano a ver qué va a cantar. Eso es una catástrofe de nuestro modernismo, pero ahora me la vas a contar porque nos vamos a publicidad. Vámonos, vámonos, ya me he puesto nervioso. Siga Radio Carnaval Gran Canaria en Facebook, Twitter e Instagram y no te pierdas ningún detalle de nuestro programa. Lola, esta es mi historia, aunque más que historia, es un poema. Alma de niña, cuerpo de madre, ojos de lince, genio de fiera. Toda una vida la he perdido en mis tres hijos y en mi marido. El pequeño vive aún conmigo, mi cala mediana y el mayor se ha ido. Si algo va mal, pues me reclaman y ahí va corriendo siempre la mamá. Mi instinto de madre siempre me llama y es que la mamá, siempre la mamá. Pero estoy muy sola, pa' todo sola. Esta es mi vida y esta es mi historia, esta es mi manera de actuar. Siempre estoy pendiente de los demás. Mi hijo del mayor me llama pidiendo dinero, el pequeño no me estudia y me suspende el curso entero. Mi marido en el sillón dirá lo que no hace ni el huevo. Tengo yo que hacerlo todo y a mí me van a sacar del mundo. Que no he parado ni un momento. A este paso un día reviento. Cojo la puerta y me voy. Llego de trabajar, toca limpiar en el hogar. Esto es un no parar, voy a explotar sin descansar. Mi hijo, el chico y mi esposo Antonio no hacen na' y pidiendo me tienen ya a dar. Mamá, ¿qué fue? Tengo hambre de caer y de comer. Mamá, ¿qué fue? Dame una cerveza mujer. Mamá, ¿qué fue? Lávame la abrigola y el mamá. Ya está, hasta aquí ya me cansé. Por fin me siento, aleluya, por fin me siento, aleluya, por fin me siento, aleluya. Por fin tengo práctico a mí, no me molestes fuera de mí, me voy a echar un plato de dormir. No me llame pana. No me llame pana, no me llame pana, no me llame pana. Ay, qué es, qué gran vida. ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? Espera, espera, espera. Espera, doventuito. Tengo que sacar... Espera, doventuito. Dice que tenía ríos. Toma, ya pensaba. Tienes ríos. ¿Tienes ríos? ¿Es esto? No, tampoco es... No, no, no. ¿Que se quise 24 horas? Ay, maldita, ¿cuántas cosas tienes en litro? Tú siempre igual, otra cosa. Ahora sí, esto es lo que me gusta hacer Cuando tengo un randito pa' mí Sentarme y ponerme a ejercer La costura es mi gran pasión Yo con el ganchillo me entretengo Yo sé hacer, punto de cruz a mano Hace un sí, un jersey de cuello alto A coser, macarrotas te voy a explicar Cómo se hace, toma nota pa' inventar La pasas por este lado Tensas por aquí Para terminar el borrador Te hago un calcetín Con lana y aguja Todo lo que sé Me lo enseñó Maru Siempre me voy a adelantar Y es porque tengo un nombre sobrenatural Sé que algo va a pasar Yo te avisé que iba a llover en carnaval Y no te quisiste abrir Sabía que iba a pasar Y cuando te equivoques Corriendo iré a decir Te lo dije Te lo dije ¿Cuántas veces más te lo diré? Ponte una rebequita A las casas son A la AM Son buenos niños Si me duele la cadena La cadena La cadena Si me duele la cintura La cintura La cintura Si las lumbares me muelen Implica que viene una tromba Palómetro natural Tromba Cuando me muelen los huesos Tromba Soy mejor que el meteorosado Tromba La cintura Más fiable Que esas aletas de lomba Que siempre llegan a mal Tromba Y es que antes de cancelar Romba Me deberían preguntar Tromba Porque los lobos que hay en Canarias No me hacen sombra Llegadas a una edad Hay un cambio hormonal La menopausia es un bajón Cuesta vivir Sin estrógenos Ya no produzco estrógenos Me pongo triste Estrógenos Estrógenos No Qué represión Pero no estamos mayores Soco los besos sudores Y alguna vez si me agacho Me dan los dolores Si hago un esfuerzo muy grande Los de calor me sopoca Pero yo puedo con todo Soy como una roca 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 Los métodos de enseñanza De los colegios Roca Con una chola Que tiemblen los Modelos conductistas Ni el Montessori Ni los racionalistas Con una chola La educación Con una chola Estás escuchando Backstage Con Pepe Quintana Pues volvemos Aquí seguimos con Backstage Y la Girimurga del Timple Estoy por cierto encantadísimo que estén aquí Muchas gracias por venir Porque la verdad que es algo de lo que Nada vecino, para lo que quieras Aquí estamos siempre Que no lo sepa La Girimurga del Timple está Pero literalmente Compartimos vida y enchufe Cuando se nos baja la palanca Tenemos que venir aquí Ganas de llorar Compartimos palanca ¿Es verdad? A usted se le baja la palanca Y nosotros no tenemos llave A ver si no fue la llave allí Se nos descojera toda la nevera Madre mía Pues hablamos con José El tema de precisamente Esa ruptura que hizo O esa recuperación Más que ruptura Del carnaval en la calle Que hizo la Girimurga del Timple Y de lo cual creo que Tendríamos que aprender mucho José que nos puedes contar De esto que estábamos hablando Que te interrumpí antes Pues yo es que Como tengo la memoria de Dori Y la del pescado No, no Otra cosa no Pero memoria para lo que quieres Hermano Porque tú le preguntas a José Por ejemplo Una anécdota que a mí me encanta Y digo Mira que cantó la chirigota De Pepito Pérez En el año 83 En el segundo pase Fue aquella que decía Y coge la guitarra Y te la canta O sea que tiene memoria Vamos Será la Para otras cositas Pero para el tema Del carnaval de Cádiz Esto es una Wikipedia Andante Sí Y de hecho Estábamos hablando también Ahora en esta pausa Estábamos un poco comentando El tema de Esa ruptura A veces que se hace Con respecto a A las normas ¿No? A los normas Con el curso Y quien lo defiende Ultranza Por decir el ejemplo De Cádiz La corriente de Manolo Santander Para descanse Ahora de su hijo Pues ha sido de las clásicas Y después ha habido otras Corrientes bastante rompedoras Como Juan Carlos Aragón En su día Cuando estaba en el En el género de Chirigoto También para descanse Y tantos otros Como el Yuyu O como el Celuc El año 92 Con los borrachos Cuando salía Actuando Ahí Ese fue realmente Uno de los grandes cambios Que hubo con el tema de eso Entonces claro Pues mira Irónicamente Esa es una de las cosas Que es maravillosa Porque es un concurso Que a priori está encorsetado Por una normativa Y de repente aparece un grupo Le busca un requisito legal Y empieza a hacer cosas Que de hecho Ese año Hay una anécdota graciosa Porque ese año Realmente Lo cuenta así como Un impaje Igual tú la conoces Ese año Realmente Ese grupo Sacó dos agrupaciones No sacó solo una Lo que pasa Que eran un número Excesivo de componentes Y no cabían todos en una Entonces sacaron El que la lleva La entiende Que vulgarmente Se conoce como los borrachos Y sacaron otra Que se llamaba El valés un sumalacatumbo De basta luego adiós Que eran mucho Que eran mucho Eran prácticamente Los mismos componentes Y parte de otro Que técnicamente Era la agrupación fuerte La que iba a concursar Y la otra Vamos a hacer algo divertido Para pasárnoslo bien Y irónicamente Rompió la divertida Para pasárselo bien Que no contaba nadie con ella Rompió Rompió Y arrasó Ese año Que además Los borrachos Según algún documental Que he visto Con respecto a los borrachos Ellos mismos reconocen Que muchas partes No se entendían O que ellos No la vocalizaban A posta Pero aún así Hacían gracia Es decir Lo que quiero decir Con esto Es la importancia De meterse en el tipo Nosotros estamos en eso Nuestra dinámica Realmente es Muy lejos de ese nivel Evidentemente Faltaría más Pero claro Es una cosa Que a mí personalmente Yo he mamado del carnaval Bueno carnavales Que hay muchos tipos Y del que me gustó A mí especialmente Es Si uno lleva Un disfraz Como en Cádiz O no hace un tipo Es meterse en el disfraz Desde el minuto uno Y todo lo que cantes Todo lo que cuentes Todo lo que critiques Todo lo que quieras hablar Intentas filtrarlo A través del personaje Entonces es muy bonito Hacer una crítica O un chiste Pero siempre filtrándolo A través de un borracho O si vas de cartero Pues de un cartero Que vas mandando un email O no sé Hay mil formas de hacerlo Y entonces claro Cuando esta gente Me plantearon la idea De vamos a salir A hacer calle Y digo ¿Cómo? O sea que yo lo que echo De menos de Cádiz Es el carnaval Y me lo vais a traer A la puerta de mi casa Y claro Y entonces así nació La locura esta Nos tiramos a la calle Que es lo que hablábamos antes No queremos normas No queremos concurso No queremos encorsetarnos A una normativa Que nos diga A estas horas Tantas guitarras Tantos minutos Tantos repertorios No, no, no Nosotros decimos Chiquillos Vamos a la calle Vamos a la calle En una esquina A lo mejor Y la magia de hecho También del carnaval Que es lo que queremos También conseguir Es que aparece de repente Una esquina Aparecen nueve locos Disfrazados Y una persona Que va con su bolsa Se encuentra una actuación En una esquina Y se va a encantar Porque realmente Nos han pasado anécdotas Maravillosas Además entré a navegueta Y me acuerdo Aquellos primeros vídeos Que se viralizaron Una pasada Fue increíble Como rompieron Maravilloso Yo no sé A cuántas reproducciones Llegaron Pero a millones seguro Sí, sí Llegó Bueno, el 1-2-3 Dice Sin duda 40.000 millones de vídeos A 40.000 millones de tal Fue muy guapo El primer año Fue el de los guardaespaldas Guardaplasma Además por eso La idea fue cojonuda Porque Rajoy había salido Por el plasma Unos meses antes Claro Estaba súper fresca La idea Por eso fue la idea Que si teníamos un mes Para preparar algo Dijimos Esto es la noticia Actualmente Pues vamos a montar esto Y la verdad Que sinceramente Y aunque suene Muy como muy Muy típico Muy lógico Muy lo que se suele decir Pero desde entonces Ahora Se nos ha ido de las manos Un montón Desde el sentido Que fue una broma Y nos gusta pensar También que sigue siendo Una broma Pero que aquello fue Una broma Que nosotros hacemos De forma muy seria Exacto Pero si es verdad Pero si es verdad Que lo que se dio de las manos Es a la gente Si nosotros seguimos Porque nosotros seguimos Haciendo lo que hemos querido Hacer siempre El fallaso Exactamente Y la peña lo acoge Con un montón de cariño Y con un montón de amor Y eso es lo que la gente Se le va de las manos Que no sabe Y quizás ahí también Lo que te comentaba antes Aunque haya un Si es verdad Que hayamos un formato Más o menos establecido Durante todos los años Se intenta respetar Ese formato Siempre existe El factor sorpresa Entendemos O sea La gente no sabe Lo que va a escuchar Podemos gustar más O gustar menos Un año mejor Un año peor Pero lo que siempre da Que lo que vamos a pasar Lo que van a pasar Es la Nuestra Nuestro objetivo Principal Es que pasen un buen rato O sea Que el que va a escucharnos Vaya a disfrutar Un buen rato Que se olvide De sus historias Y que simplemente Disfrute Es nuestro cometido ¿Vale? Y quizás eso Por eso Lo que estábamos hablando Establecer Siempre lo mismo Siempre lo mismo No tiene por qué Sino jugar un poco Con el Aunque si es verdad Que juega un formato X Pero si intentar Buscar siempre La sorpresa Y decir pues Vale ¿De qué irán? ¿De qué irán? Y que nos traerán Este año Yo creo que a base Es verdad Lo que dice Félix Es importante Lo de que la gente Lo pase bien Pero yo creo que Y lo sigo viendo Y creo que ellos Estarán de acuerdo conmigo Es que la realidad Es que el primer objetivo Es que nosotros Pasemos Eso por descontado Y en el fondo Somos 10 10 locos Y yo creo que Somos 10 tíos Que estando en un grupo Tú vas con tu familia Nosotros Cada uno de nosotros Va con nuestra familia Y seguramente Que somos el El típico centro de atención El que nos gusta Contar chistes El que nos gusta Ser el payaso Que nos gusta Que nos miren Y al final Es que se han unido Nueve así Tú imagínate Las bombas Algunos Algunos peor que otros Sí evidentemente Yo tengo una fama Que contoner Este no para Este va subiendo años Y va subiendo más energía En todo rebaño En todo rebaño Y una orbeja negra Total Sí es verdad Que somos 9 10 colegas Bastante locos Y fiesteros Que yo A veces lo he hablado Con alguno de ellos Yo creo que tiene mucho que ver Que somos 10 tíos Ya entraditos En treintena Y yo tengo 44 Y ninguno tiene hijos Eso influye un montón Eso influye un montón Para que este grupo Siga teniendo cierta Conicia y locura Pero Y el día que uno Después tenga un hijo Pues a lo mejor Esto cambiará bastante también O amor Yo no había caído yo en eso Eso lo tengo yo clarito Desde hace tiempo No había caído yo en eso Y no nos conocíamos Muchos no nos conocían Yo tenía el placer Por ejemplo De conocer a Rubén Que habíamos coincidido En Carnaval Experience Recuerdo que coincidimos Tú y yo Luis por supuesto Porque fue el tema del año Que aunque ya teníamos Una amistad anterior Pero fue el año Que él fue el director De La Murga El que me animó Venga vente y tal No sé qué Yo le dije Al principio le dije que no ¿Te acuerdas Luis? Que le dije no, no, no Que vaya yo no puedo más Con más Encima era directivo Señor de La Murga Y yo no puedo más Venga acá Anímate tal Que es por pasar el rato Si es que vamos a cantar En dos sitios Y ya está Yo sabía que no era Te tenía que engañar De algún modo Y está encantado De que le engañara Me parece Ya te digo Yo conocía simplemente No y encima a Félix Lo que le gusta De siempre Además Félix y yo Ya hablábamos de Girigotas y comparsas Hace muchísimos años Hace muchos años Y después a Víctor Lemes Que también lo conocía Por haber coincidido Pero al resto no Y la casualidad Es que nos unió Además desde el primer Creo que desde el primer año Cada uno con su personalidad Pero todos Bajo un mismo fin Que era la locura Lo que está diciendo Luis Que éramos locos Por el carnaval O sea Todos Decíamos Y románticos Por el carnaval Hay que hacer Hay que hacer esto Se hace Hay que no sé qué Se hace Nadie decía No, no, no Todo el mundo Y en eso sí Es verdad que yo Lo hablamos una vez Lo voy a decir Tío, hemos conseguido Un grupo Lo que él está diciendo Que somos todos Unos locos Por el carnaval Y Hay agua o no hay agua No da igual Venga, vamos a tirar Y tiene su punto duro Porque si te fijas Todos los años Con la tontería Nos aprendes un repertorio De una hora y cuarto Estudiando religiosamente Que estamos estudiando Lo que no hemos estudiado En el colegio Algunos se los aprenden Otros No, tiene un punto de enfermo Otros se esconden Detrás de una guitarra Pero Hombre Pero mira No se puede escapar No se puede escapar Sin contarme un poquito Del tipo de este año Un poquito de qué Va a ir el rollo Pues mira Exactamente vamos De No No te lo puedo decir Pero sí te podemos decir Que Que una de las cosas Que decía Luis Nosotros hacemos una entrevista Nosotros mismos ¿Vale? Dime Dime Por favor Una cosa que decía Luis Que una Una de las claves Yo creo que también Maravillosas Para tener el repertorio Y para hacer lo que hacemos Antes cuando decías Que lo primero que nos pasamos Bien nosotros Es que las cosas Que se quedan en el repertorio Al final Porque aquí todos vienen Con cosas José trae un montón de letras Quintana trae Félix trae El Víctor Sobre todo Que es uno de los grandes Que aportan mucho Al repertorio final De la Chirimurga Cuando nos partimos Los nueve de la caja Es que eso funciona Entonces Ya nosotros Hemos también Durante el paso de los años Nos hemos dado también Esas licencias Es decir Ya José No No me termina de cuadrar Esta historia Por mucho O sea Tenemos la confianza suficiente Para decirnos Esto mola Esto no mola Esto es buenísimo Esto me hace gracia Entonces confiamos En nuestro operómetro personal Y me tienes que poner De ejemplo precisamente a mí Sí Igual Pon ejemplo a uno Que no esté Hombre No me pongas bien Eres malo escribiendo Tío Eres malo No soy zurdo Escribo regular Soy zurdo Entonces Ese rollo Ese rollo Esos filtros Son muy Ese filtro Si nosotros nos partimos la caja Confiamos Y ya no te digo nada Si pasan meses Como pasa Nos ha pasado Y este año Nos está pasando Que de tener letras Desde septiembre Y aún hoy en enero Oírla Y descojonando Decir Este va a ser el momento Del teatro Nosotros ya sabemos Cuáles son los dos momentos En que decimos Señora Aquí vamos a tener que parar Aquí hay que poner el acorde Y después hay otros cinco Que la gente nos sorprende Que son maravillosos también Y a lo que decía Perdón Que Pepe claro Nos hizo una pregunta Los yungos que pasen lo contrario Es decir Que el punto que esperas Que tal La gente se queda un poco Y nos ha pasado Nosotros decimos Este cumplea Va a ser buenísimo Y cuando lo cantamos Es decir Y dura una noche Según bajamos Dice José Chiquillos El segundo no funcionó Lo quitamos Lo quitamos Lo cambiamos por otro Porque después también tenemos que ir probando Un poco el rollo Pues este año Somos los paranoicos Eh 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 Y se acabó Y se acabó ¿Dónde va? Ya, ya No, iba a decir una frase más ¿Para qué? ¿Para qué? Este año somos los paranoicos Somos los paranoicos ¿Para qué? Paranoicos Paranoicos Noico Para cantar Paranoicos Vamos de griegos ¿Dónde vas tú? Vamos de griegos Vamos de griegos Porque somos los paranoicos Noicos Vamos de griegos Claro Noicos Noicos de toda la vida El cigarrillo Realmente vamos de cigarrillo ¿Vale? De los oicos Eh Pero nada más No sé No te puedo decir nada más Porque me matan Yo te lo diría Vamos de tíos Que entran en el Congreso De Estados Unidos Lo maravilloso Nos íbamos a llamar Nos íbamos a llamar Los del Capitolio Pero nos lo quitaron La realidad superó la ficción En este caso Eso que cuenta Rubén Es maravilloso Porque de los primeros años No recuerdo Porque yo para los años Realmente Aunque diga Rubén No me acuerdo tanto Me pareció maravilloso Porque me decía Oye mira Quieren que vayas a cantar allí Y tal Pero quieren saber un poco De qué vais Y no habíamos estrenado todavía ese año Y digo No No podemos decirlo Y dice Pero como no lo vais a decir Entonces como le digo yo De qué vais Y dice Pues no se lo puede decir Le tiene que decir Y ahora es que Realmente es un poco sorprendente Pero claro Nosotros decimos un nombre Tal día como hoy El teatro se llena Hombre se medio llena Dios quiere que se llene Pero es que no tienes ni idea De lo que vamos a hacer Es realmente Es un acto de fe Se lo dijo Algún año Se van a llevar un susto Voy más allá Voy más allá Antes de que entrara con nosotros A acompañarnos A Becolina En esta aventura Que también vamos de la mano De Becolina Producciones Porque ya la cosa Se nos va un poco de las manos Y necesitamos alguien Que nos organice No por otra cosa Sino porque somos Tan trastos Que necesitamos alguien También que nos organice Pero anterior a eso Me acuerdo Me acuerdo en la época De los yayos Que fue un poco también Cuando vimos aquí Que esto se iba un poco De madre Me acuerdo finalizando el año Estábamos cantando En octubre, noviembre Carnaval Era un rollo decir Seguimos cantando todo el año Y los ayuntamientos Nos llamaban Me llamaban a mí Porque era un poco el contacto Y me decían Mira que te quiero Para el año que viene Para febrero Digo pero no te puedo decir De qué va Da igual Apúntame la fecha Y digo pero ¿Cómo crees Que te voy a vender yo A ti una historia? ¿Cómo crees Que voy a ir a un sitio Sin saber de lo que vas Ni de lo que dejo de ir? O sea Esas cosas a mí me Me flipaban Porque yo también Me dedico al mundo del arte Igual que Luis Un año tenemos que ir De concejal de ayuntamiento Total Y nos contrates Si sabes Oye sí No que me dejo De que venga Vale vale Me está saliendo el plato Y esas cosas Me sorprendían Entonces Digo ¿Cómo nos pueden Llamar Para que vayamos A cantar O a cerrar el carnaval De no sé qué O el pregón De no sé dónde Si no saben Lo que vamos a cantar Exacto Eso es mágico Eso es mágico Qué bonito Es precisamente Lo contrario que nos pasó El primer año Que nos ponen cara de chino Y dices ¿Cómo? ¿Cómo te voy a contratar Sin saber lo que vas a hacer? Y después eso es lo que hay amigo Y ahora en cambio es al revés Ahora se fían Pero también para eso Yo que soy muy agradecido Generalmente Y tengo que agradecer también A Y tenemos que agradecer Todos un poco también La labor de Israel Reyes En su momento Porque recuerdo Que nuestra Que en esta historia De los guardaplasmas El primer año Fue Salimos el sábado Al carnaval de día Y el vier Y al sábado siguiente O ese mismo domingo O al siguiente día Algo así Nos llama Israel Y dice Mira que quiero que vengan A cerrar No sé si era la fase de murgas O la deliberación O la deliberación De no sé qué Para que actúen aquí Digo Hermano Que estamos rotos de la garganta Llevamos Ocho horas cantando Por no decirle Hermano Que llevamos Un ensayo Un ensayo Dos días aquí Dice No, no Pero se han vuelto Están súper guay Vénganse a cantar al carnaval Y al escenario Cuando nos vimos nosotros ahí En aquel escenario Digo Esto ya no camina Y fue según saliendo Y eso tiene su anécdota Que es que eso fue Que contactó con Víctor Con Víctor Y nos querían llevar a eso A la deliberación de murgas Y nosotros llevamos Ya te digo Dos semanas de risa Esto fue una broma Y claro De nueve que éramos Realmente Te voy a decir la verdad La letra No la sabíamos Tres o cuatro Los otros hacían así Pero también porque El efecto del alcohol Hacía sus cosas El tema es que no se servía Si nadie las letras Entonces cuando Víctor Puso en el grupo de Whatsapp Señales Que nos van a llevar A los de los carnavales Para cantar en la deliberación Tú imagínate las contestaciones No, no, no Las contestaciones de todo Era Eso es mentira Eso es para que nos aprendamos Las letras Eso es para que nos aprendamos Las letras Víctor, mentiroso Tuvo que llamar a Israel Para que le mandara un audio Diciendo Señores, que verdad Porque si no No me acercas Imagina Imagina si había incredulidad En esto Y ya después Bueno La verdad que uno de los mayores regalos Fue también Lo del tema del pregón Que ya un poco Dijimos nosotros Ups Que está pasando Con Manolo de Aira La verdad que el pregón del 2019 Sí 2019 A ti se te olvidan muy rápido Las cosas Maravilloso A mí Fue la verdad espectacular Se bregón Por supuesto Pero ha sido espectacular Y permítame decirlo Ahora que estamos En los minutos finales del programa La erupción De la Jerry Morgan Del Timple Como grupo del carnaval Es decir Si no hubiera existido Habría que inventarla Porque era necesaria Era necesaria también Esa Esa ruptura De la que hablábamos antes Esa recuperación Del carnaval de calle Y yo un poco Les quiero dar las gracias También en nombre De todos los carnavaleros De esta isla Invítame a cenar Porque de verdad Que se lo merecen Es decir Se lo merecen Porque Si tienen tantas actuaciones Si los llaman De tantos sitios Si en Tiriana En Vegueta O en donde quiera Que estén Siempre Hay un montón de gente Alrededor Es porque gustan Y de eso Permíteme hacer una crítica Al resto De grupos del carnaval De eso Tenemos que aprender El resto de grupos Del carnaval Esa es la realidad Porque se está viendo Que ellos están En crecimiento Y hay otros grupos Que desgraciadamente No estamos en crecimiento Además yo creo Que estamos Estamos en la época Quizás estamos en la época Precisa Estamos en el momento De a lo mejor De reinventarnos Todos Correcto ¿Sabes? Aquí hay un año De paréntesis Pues oye Vamos a reinventarnos Porque además Creo que tendríamos Que aprovechar Y yo hablo en plural En primera persona El plural Porque yo me considero También murguero Lo he sido Muchísimos años Murguero Que si eres murguero Dile la boca llena Soy murguero Soy murguero De hecho la chirimurga Se llama chirimurga Por favor Lo dijo como si fuera Toxicómano Dice fui murguero Fui toxicómano Fue algo así Divertido Criticón Y atrevido Entonces eso Yo creo que a lo mejor Deberíamos de aprovechar Y sentarnos Y estudiarnos A nosotros mismos Y decir Pues vamos a reinventarnos ¿Vale? Y vamos a que el 2022 Si hay carnaval Pues salgamos Con Félix tú Que vienes precisamente De ese mundo De las murgas Que conoces profundamente Hace muchos años ¿Qué crees? ¿En qué crees Que deberían cambiar Las murgas? Algo en concreto No reinventarnos Sino En tal cosa Hay que cambiar A ver Yo no quiero Grosso modo decir No seas políticamente correcto Félix No seas políticamente correcto Yo creo que Félix no quiere mojarse No, no, no Yo creo que Lo que Lo que Lo pregunto Y cambia la voz Félix Eso funciona Yo creo que Y tú sabes Porque tú eres un experto De las voces Claro, tío Javi, prepara ahí ¿Cómo se dice? Los píxeles, ¿no? Para que se le No Píxeles a la cara Para que no se le vea Yo creo que Yo creo que Las murgas deberían De olvidarse un poquito Del concurso Bajo mi punto de vista Yo he concursado Ahora lo veo de fuera En un grupo Donde no concurso Y creo que Si fabricamos Repertorios Para Lo que decía Luis Divertirnos Y divertir En vez de Con la presión De Agustar a un jurado Puntuar más O puntuar menos Bueno, esto va a pegar Porque esto al jurado Le gusta Si salimos de eso Si Si logramos Fabricar repertorios Para eso Y olvidarnos de que El fin es llevarlo A un concurso Si no es simplemente Porque sea un repertorio De año De la De la murga en sí Creo que estaría la clave Analizando Y te lo comentaba En el bosque Murguero A lo mejor Se fabrican Canciones Con un vestuario X Para una canción Del concurso Se fabrica un atrezo Donde se gasta Una pasta Y me consta Y unos esfuerzos Tremendos Para hacer Un atrezo Para una canción En concreto Para el concurso Y a lo mejor Ese dinero Que nos estamos gastando Un atrezo Lo podemos aprovechar En disfraces En enriquecer El propio disfraz De la murga Por ejemplo Y O no sé O buscar la fórmula De Yo creo que Esa es la vuelta de tuerca Que tendrían que dar De olvidarnos De que en sí Esto es un concurso Y Y salir al carnaval Para eso Para divertirnos Y divertir Porque si se logra eso Quizá El jurado dirá Esta gente Esta gente Se merece algo Porque lo que han hecho Es totalmente distinto A lo que nos están dando El resto Pues sí Ahora le voy a preguntar A Luis Porque Luis también Fue director De una murga De los melindrosos Y Siempre La pregunta De Luis La pregunta Si le pusieron A Sin chan Siempre estamos hablando Con Con ánimo Constructivo Faltaría más Siempre Intentando mejorar A mí me encanta Aprender Porque en estos programas He aprendido un montón Desde los grupos Con menos componentes Hasta los grupos Que más tienen Cada uno tiene opiniones Distintas Y de todo Se puede extraer Maravilloso Sí, sí Por supuesto Y me gustaría Luis ¿Qué escollos Encontraste tú En el concurso de murgas A nivel general En plan de Quiero hacer esto Porque al final Cuando alguien Quiere hacer una expresión Artística Aunque sea carnavalesca No tiene que tener Tantos límites Y las murgas Creo que tienen Muchísimos Yo Yo No soy políticamente correcto No, no, no Yo soy al revés Yo estoy pensando ¿Cómo no meterme Tanto en fango? Porque ustedes Me conocen a mí Y saben que yo Me meto en fango Entonces voy a Intentarse Bastante más Correcto Prepara de nuevo El eso De que le ponemos A los asesinos Empezando con Que yo no soy Ni fui murguero Nunca A pesar de que Fui director de murgas Pero no soy murguero Pero desde fuera Que creo que a lo mejor Las visiones desde fuera A veces son bastante Constructivas Incluso más acertadas No se está tan dentro Y a veces dentro Es decir Dentro del bosque No se ve Lo que hay fuera Desde el bosque El incendio que hay en la casa No se ve desde fuera Desde dentro digo Sino desde fuera Yo creo que sí que Creo que Debería ser más ruptura Debería ser más irreverente Bajo mi punto de vista Los límites Por arriba De número De gente Está demasiado El exigir Que sean 35 Mínimo Esas primeras Murgas Son demasiado Número Es decir Si ahora mismo La chirimurga El timple No volvemos Lo que queremos Concursar No nos iban A dejar concursar Porque somos solamente 10 Ese poner mínimo De 35 Conlleva De que muchas veces Vi muchas actitudes De voy a traer A mi primo No sé qué Porque es que Si no No podemos A ir al concurso Voy a traer al primo No sé cuánto Porque esto Hasta límites Que todos sabemos De gente que estaba dentro Que ni siquiera cantaba Que estaban allí Moviendo la boca Porque había que contar 35 Eso conlleva Y busco unas dinámicas Muy desesperantes Sobre todo para el director Para mi era muy desesperante Y a veces Había días En que faltaban muchos Al ensayo Y éramos 20 Y a mi me sonaba maravilloso Maravilloso El caso es que Cuando empiezas a sumar Mucha gente La realidad es que Más no es más A veces No, no, no Ni mucho menos Y sobre todo Hay que saber también Quiénes somos Dónde están tus límites Pero eso en general En todo en la vida Hay que saber Uno de los grandes retos De cualquier persona Es saber quién eres Cuáles son tus fallos A dónde puedes llegar A dónde no puedes llegar A dónde puedes lograr Llegar Pero a veces Tienes que saber Entonces ahí Hay muchas murgas Que yo sí que he visto Que hay murgas Que vienen Con una tradición musical Tremenda Y son capaces De hacer 5 voces Y hacer 6 voces Y contra altos Y como vean eso Y ese es el que ganó Pues venga El año que viene Tenemos que hacer nosotros eso Pues a lo mejor no A lo mejor es que No puedes hacer eso A lo mejor tienes que hacer 2 voces O hacer 3 voces O una O una Que no pasa nada Y después sí que veo Vi Cuando yo estuve Te digo mi experiencia Como director Vi muchas tendencias Contaminadas De búsqueda De El escenario El escenario Como el concurso El concurso El concurso Y ese era el centro Del mundo El concurso Tanto que me costaba Muchísimo sacarlos A la calle Porque yo quise Sacarlos a la calle Y basta que te Eliminen del concurso Para que ya No sales a la calle Ya te costaba un montón Encontrar dónde estaban Porque al día siguiente Había salida de calle Me costó un montón Hacerles ver Que el concurso El concurso Les estaba cegando Muchísimo La raíz de lo que es El carnaval Que era otra cosa En mi opinión Pero Y fue un montón Y después hay algo Que también a mí Me chocaba un montón Que es que Está prohibido Una guitarra No puedes ir con una guitarra No puedes ir con un instrumento Que te genera Otras armonías Y otros acordes Y otras libertades ¿No? Con el disfraz También me pareció Una lucha constante Que llegara a intentar convencerlos De que íbamos a salir disfrazados De una cosa Y nos íbamos a ir disfrazados De otra Tanto Que entre canción y canción Hice que se pusiera El biombo Y quitaron el biombo Y seguíamos igual No, no, no Nos quitamos la gafa Ah, verdad Nos quitamos la gafa Y ese fue nuestro cambio Una manera Entre comillas Crítica De decir No tenemos por qué Quitarnos Algo Algo En este momento Porque Otra de las defensas Que tuve con ellos Es todo el repertorio Que tenga que ver Con el disfraz Que teníamos Encima Desde el primer momento Que cantamos Hasta la despedida Era Todo tenía que ver Con el disfraz Y después Por fuera del micro Antes estuvimos hablando aquí Y yo creo que Es un problema Evaluar canciones En mi opinión Yo creo que deberían Evaluar Media hora de actuación Donde usted hace Lo que quiere Donde usted Quiere cantar presentación Canta presentación Si no quiere cantar presentación Si no quiere hacer un teatrillo Pues hace un teatrillo Y después hace otra canción Una cancioncita De dos minutos Que tiene que ver Con lo que viene Después que hace Una actuación Dos Y de repente Se unen Y cantan otras Allí de seis minutos Pero ahora voy a hacer Un teatrillo No sé Creo que debería haber Muchísima más libertad De media hora De hazme reír Y sobre todo A mí me gusta Porque yo también Soy de esa tendencia De hazme reír Yo recibí presiones Estando en la murga De que había Y tuve una reunión Con mala cara Con cierto mala cara De que Como el año pasado Ganó el concurso Unos que le hicieron Una canción A una niña autista Pues este año Vamos a buscar Un inmigrante Y no sé Si me parece Que fue Que tuvimos una reunión Con un colectivo Realmente no me acuerdo Con qué colectivo Pero tuve una reunión Con un colectivo Que yo le dije al director Que esto no tiene Nada que ver con carnaval En mi opinión Yo este año Soy el director Y yo creo que Tenemos que llevar Esta tendencia Y hubo una cierta cara De Pero es que esto Es lo que se está llevando ahora Que ahora hay que hacer Una canción A los niños desamparados Y Pero yo no quiero hacer La canción A los niños desamparados Y Al final no se hizo Pero sí que recibí Cierta presión Porque Como es lo que ganó El año pasado Y como el año pasado Lo que ganó Fue sacar a A Sayo Pero ahora este año Tenemos que sacar A no sé quién Eso pasa muchísimo Lo que ha dicho Se merece un día Un poco Corsetal Creo que hay que ser Más rupturista Hacer lo que quieras tú Y yo Lo que Lo que dije antes No entiendo el carnaval Que esas ocho personas Que están delante Son las que me van a evaluar A mí Yo he sido Jurado de Murga Y a mí me metieron A ser jurado de Murga Y no tenía Ni nada de Murga Pues entonces A ver la vuelta Si tú eres el murguero ¿Qué potestad Tiene esa persona Que está ahí delante Este año Un jurado de Murga Un amigo mío Y te puedo asegurar Que no tenía Ni idea de Murga No tiene ni idea de Murga Y esa gente Se pasa el día ahí Pasando frío por un tubo Y que casi ni Y hay que tener paciencia Para comerse De esos ocho Depende en quién gana De esos ocho De esos nueve Son los que van a poner A puntuaciones así Dependiendo de quién gana Cuando yo fui jurado Voté la más A una que ni pasó A la final Fue de las peores Puntuadas Pero a mí fue De las más que me gustó ¿Por qué? Porque creo que era La más que se acercaba A lo que yo creía Que era el carnaval Pero es muy difícil Entender el carnaval Por medio de concursos ¿No? Yo no sé Quizás también lo aprendí Yo soy cantautor Y he estado viajando En montón de concursos Y llegué a la conclusión De que es que Al final Esos que están ahí sentados Son los que me están diciendo Si tú eres mejor que yo O tú eres mejor que me lleve Que es lo mejor De los concursos Eso Que me lleve amigos Con lo que me pasaba Noches y noches en hoteles Y al final Voy por España Y conociendo a la gente Por lo mismo Lo mejor deben tener Los burgueros Quedarse con el Pues yo creo que es Una conclusión magnífica Luis Porque de verdad Que vamos No pudo estar más de acuerdo Yo creo que Que es José No te cambio en una coma Y me he quedado Eso a cuadro Escuchándolo Eso es para Escribirlo en las paredes ¿No? Como las frases Que tienen por ahí Y la verdad que Vamos Sin duda Estoy completamente de acuerdo Vamos a recordar Lo único Ya nos vamos Porque ya estamos ahí Con el tiempo Que es implacable Pero vamos a recordar La actuación La presentación Digamos Del tipo de este año 6 de febrero En el auditorio Alfredo Kraus A las 8 de la tarde Creo que es 8 y media 8 y media 20-30 20-30 No falten Allí estaremos Y las entradas En las entradas Para los singles Para los solteros Vamos a hacer un curso De singles Atentos a nuestras redes MG MGTiqueta .com Exacto Pues ahí queda Aquí ha estado La Jerry Muero Muchas gracias a los cuatro Oye gracias a ustedes Por la lucha que tienen Y yo sé que Estando enseñando Aquí al lado Sabemos lo que les ha costado Montar todo este estudio Y el tiempo que le han dedicado Y el cariño que le han dedicado Y no es fácil encontrar Solamente una radio Que solo se dedica a carnaval Así que para nosotros También felicidades Y gracias por haber hecho Enhorabuena Muchas gracias a ustedes Pues eso Nos vemos la semana que viene Recuerden en este nuevo horario Que estamos en formato podcast En la radio Y en la web RadioCarnaval.net Lo emitimos los viernes Como habitualmente Para darle valor A la radio La radio clásica Pero además En vídeo Lo vamos a poner en Facebook Y en Youtube Los domingos A las 8 de la noche Para competir directamente Con Salvados Nada más queda bien Queda bien Porque como vinimos vestidos Vinimos con ropa de domingo Está por casa Sí, sí, sí Pues eso familia Nos vemos la próxima semana Ustedes no salgan de Changa, changa, changa Disfrázese Usted vive de carnaval Todo el año Manacabrones Muévanse coño Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.